¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta que por no mirarme me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!